Jairo Concha la hace larguísima firmar su renovación como si hoy por hoy fuera prioridad o importante su continuidad en Alianza Lima. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alianz Ixta y yo no sé por qué Jairo Concha hoy por hoy hace larga firmar una renovación de contrato. Si bien no es prioridad en Alianza Lima, le están dando la oportunidad que renueve y asegure un año más su continuidad en un equipo en el cual está bien pero bien seguro económicamente, un equipo en el cual no le va a faltar el dinero, no le va a faltar el sueldo, el sueldo nunca va a ser un problema para él y yo no sé por qué la hace bien larga. Yo sé, hoy por hoy parece ser que Jairo Concha está con un pie y medio más bien dentro de universitario, más que en Alianza Lima, pero realmente le ha hecho bien larga el tema de su renovación y es que ya viene desde julio arrastrando este problema. Y hoy por hoy la verdad, Jairo Concha no es prioridad, no es tampoco un gran talento para que siga en Alianza Lima y tampoco es que sea el jugador destacado de la temporada. Es un buen jugador, ha hecho grandes actuaciones, ha tenido un gran papel importante en el tema del bicampeonato, pero en el año 2024 vino de menos para más y otra vez terminó siendo menos, desapareciendo completamente en la final contra universitario de deportes. Así que Jairo Concha hoy por hoy tendría que ser agradecido con Alianza Lima porque le está dando la gran oportunidad de asegurar su futuro, de asegurarse un año más en un equipo donde el sueldo no le va a faltar y encima el sueldo va a ser muy alto a comparación con universitario de deportes. Sin embargo, caso contrario, si no desea continuar y la siga siendo bien larga para renovar, no hay ningún problema. Señor Jairo Concha, de un paso al costado, diga que no desea continuar, pero hable, debe hablar, debe decidirse ya, darle una respuesta a la directiva, darle una respuesta también a los hinchas que están esperando el tema de su renovación, porque también dependerá de usted y de su continuidad. Si es que Alianza Lima y el profesor Alejandro Restrepo se trae a alguien que lo pueda reemplazar, pero no hay manera titular, porque ya se está buscando un 10 extranjero, sino alguien que le pueda hacer competencia en el medio local a este 10 que pretende traer Alianza Lima. Así que hoy por hoy, señor Jairo Concha, no se la dé tampoco de superestrella, se dice mucho que usted va a pisar universitario de deportes, si eso es lo que usted desea, está bien. No hay ningún problema, de un paso para allá, para la vereda del frente. Total, jugadores como ustedes siempre han pasado por nuestros equipos y se les reconoce por lo peor y por lo mejor. Que si bien tuvieron un bicampeonato, obtuviste un gran bicampeonato, eso sí, pero en el partido más importante del año, pecho friaste. En el partido donde debiste haber estado más comprometido, se le congeló el pecho. Así que para mí Jairo Concha no es un jugador en el cual deberíamos arrancarnos los pelos, si es que se va a la vereda del frente. Nada más agradecerle porque ha sido bicampeón en este equipo y si no desea continuar, no hay ningún problema. Que dé su pasito para el frente, se le agradece por todo lo que ha logrado, sin embargo, prioridad, prioridad para que se quede en el equipo, no es. ¿Un jugador en el torneo local mejor que él podemos encontrar? Sí. Así que problemas no nos podemos hacer. Así que sin nada más que decir, esto fue El Futbolero Perú, el sitio oficial del hincha. Yo soy Alian Sixta y nos vemos en un próximo video. El Futbolero Perú